Recibimos la donación de unos lentes para poder ver el eclipse por parte de varias fundaciones. Específicamente la que distribuyó es Patagonia Sky, que es una empresa que está acá en la ciudad, a través de la Fundación Azara también. Recibimos lentes que tienen los lentes ideales para poder ver al sol directamente. Esto es importante aclararlo porque mirar al sol directamente, sobre todo en un eclipse, puede causar daños temporales o permanentes en la visión. Entonces no está bueno mirarlo con cualquier elemento, ni con celulares, ni con lentes de sol, ni con radiografías, ni con máscaras para soldar. Algunas máscaras sí tienen el filtro necesario, pero no todas las tienen. Entonces, para evitar estos problemas, es que desde el Club de Ciencia ofrecemos prestar en el momento, explicar de qué se trata el eclipse, y prestar los lentes para que la gente lo pueda ver sin problema. Por otro lado, otro de los talleres del Club de Ciencia hizo unas cámaras, cámaras oscuras, también para poder verlos sin problema. O sea, vamos a poder tener en ese lugar dos dispositivos diferentes para poder ver el eclipse. La cita es el miércoles a las 4 y media de la tarde, sobre Punta Cuevas, donde están las tres banderas, que es un mirador natural, que es un lugar ideal para verlo, porque no tiene luz, luces de la calle alrededor, y entonces, digamos, está bastante despejado para poder verlo. Importantísimo, si llega a estar nublado como hoy, no se va a poder ver. Por lo tanto, si llega a estar muy nublado, se suspende de la actividad hasta el próximo eclipse. Pero con algo de nubes, parcialmente nublado, igual vamos a estar ahí, recibiendo a toda aquella persona que quiera acercarse y poder verlo de manera segura, como te decía.